qué onda cómo están pues les traigo esta multi herramienta obviamente de aliexpress me costó 324 pesos mexicanos ya puesta aquí creo que está a un buen precio comparada con las de marca y pues realmente es la única que encontré con estas características vale entonces vamos a hablar ahorita un poquito acerca de cómo salió y qué tanto trae básicamente andaba buscando una multi herramienta que fuera accesible que tuviera corta cadenas que tuviera llave 8 allen y que fuera pequeña y ligera el sueño de todo ciclista viene en esta multi herramienta entonces ahorita vamos a hablar de sus características bueno pues el precio ya se los mencioné me costó 324 pesos mexicanos ya puesta aquí en general la calidad o el material se ve de buena calidad yo le pondría un 8.5 está hecha en su mayoría hecha de metal algunas partes sillas de aluminio y bueno las dimensiones son 4 centímetros por 4 centímetros por 1.5 centímetros de espesor o de ancho el peso es de 105 gramos la verdad bastante ligera y compacta para este para el tamaño que funciones trae trae llaves salen prácticamente todas las llaves salen que se usan en una bici que son 2 3 4 5 6 y 8 para pedales en allen trae puntas de desarmador plano y cruz trae una punta torx que es la t25 que algunas bicicletas ya ya la usan trae cuatro medidas diferentes para niples y obviamente pues el corta cadenas sale que ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de él porque es una función digamos que un poquito más complicada en general creo que las llaves salen cumplen con la función que es apretar y aflojar tornillos entonces vamos a hablar un poquito acerca del corta cadenas ok pues bueno aquí básicamente empezamos a cortar una cadena de un paso este digamos que si se complicó un poco porque pues igual no tienes tanto apoyo tanta palanca pero este digo al final se logra aquí lo que me está costando es como centrar un poquito la cadena para que el perno no este ahora sí que el perno del corta cadenas entre derecho y no se vaya chueco este si hay que ejercer un poquito de fuerza porque pues el mismo tamaño digamos que lo vuelve más complicado es decir no hay tanto apoyo pero bueno al final este se logró acuérdense que si no han cortado una cadena este traten de no sacar todo el perno porque ya no van a poder unirla otra vez sale entonces este pues espero les sirva también si es que va a ser su primera vez que van a cortar una cadena pues que tengan cuidado con eso vale igual para meter igual un poquito más de fuerza pero digo al final se logra creo que en las cadenas de un paso o hasta 5 o 7 pasos en teoría es un poquito más fácil pero realmente la complicación se vuelve con cadenas de más pasos que ahorita vamos a ver y bueno pues aquí vamos a cortar una cadena de 11 igual traten de centrarla bien para que el perno del corta cadenas entre derecho y no se les vaya chueco y se vaya a romper porque es una sola pieza vale entonces obviamente por el mismo tamaño del corta cadenas por lo pequeñito y por la misma forma pues es inclusive un poco hasta incómodo cuando estás ejerciendo fuerza y la verdad es que para cortar cadenas de 11 me cuesta más trabajo o tienes que ejercer más fuerza entonces si puede llegar a ser bastante incómodo pues por la forma que tiene que no hay un manguito alguna forma que te permita ejercer fuerza sin que sea tan incómodo entonces al final se logra pero si es digamos incómodo lo pondrías incómodo aquí este igual acuérdense que si van a cortar una cadena no tienen que sacar el perno y tienen que dejar un poquito el perno salido por dentro para que a la hora de unir la cadena o el otro extremo pues se enganche y no les cueste centrar centrar las dos partes digamos para que el perno entre justo derecho entonces ahí me pase un poco lo que estoy haciendo es como meterlo un poquito más para que se atore y pues al final se atora y ahí empiezo a meterla otra vez igual creo que poco incómodo pero yo creo que en general con las multi herramientas siempre es incómodo esta parte de sacar el perno y volverlo a meter ahí acuérdense que igual puede ser que les quede un poquito dura la cadena o en el perno que quitaron o pusieron entonces nada más tienen que flexionar un poco a los lados para que se afloje y con eso basta sale entonces pues en general creo que lo hace bien solo que pues si hay que tratar de este apoyarnos inclusive con el guante o con alguna cosa para no lastimar las manos sobre todo si somos muy delicados pero pues al final se logra vale entonces creo que cumple la función las desventajas es esa que pues es pequeño no hay tanta palanca y pues bueno creo que al final por tanta fuerza que se ejerce he notado que se empieza como a trasroscar la cuerda del perno del cortacadenas entonces creo que no es otra cosa más que por la fuerza excesiva que se llegue a ejercer para sacar pernos sobre todo de cadenas de 11 y 12 pasos he sacado más o menos unas 3 o 4 cadenas y pues hasta el momento sigue jalando bien pero si noto que de repente como que empieza a lastimarse la cuerda entonces digamos que ese podría ser un punto pues negativo en general para resumen creo que vale la pena es muy accesible creo que en general se cumple con la mayoría de los tornillos que traen las bicicletas trae las medidas más usuales digamos por el precio creo que vale la pena es es como todo el sueño de todo ciclista que es algo chiquito que no pese tanto y que traiga pues las funciones que necesitamos y creo que esto lo cumple creo que las desventajas podría ser de que es incómodo puede ser incómodo para apretar o aflojar algunos tornillos sobre todo el de los pedales nunca he intentado aflojarlo pero si viene muy apretado dudo que con esta puedas apretar un pedal sin problema pero aflojarlo creo que si está muy apretado te va a costar trabajo el corta cadenas es otro inconveniente que si cuesta o es incómodo este cortar una cadena y volverla a unir pero creo que a final de cuentas lo que se busca en una multi herramienta es que no se use como una herramienta de taller sino que te saque de un apuro y creo que al final cumple este la función de esta pequeña mini multi herramienta vale este pues se adapta a todos los tornillos en general la mayoría de los tornillos que traen las bicis lo trae esta multi herramienta entonces pues creo que las desventajas pues son esas vale aflojar un pedal ya sea seis o ocho creo que si está muy apretado apretado se va a complicar y el corta cadenas espero les sirva y pues felices rodadas y nos estamos viendo con más cositas de aliexpress y